¡Vamos, patros! ¡Vamos, patros! ¡Arriba, patros! ¡Vamos, patros! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, que me calles! ¡Vamos, patros! ¡Recibiendo y anotando! ¡Vamos, patros! ¡Venga, llega, llega! ¡Venga! ¡Apumplir! ¡Apumplir! ¡Vamos, patros! ¡Vamos, patros! ¡Ofensiva! 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 ¡Tienes que anotar! ¡Ofensiva! ¡Tienes que anotar! ¡Ofensiva! ¡Vamos! ¡No está! ¡Dos, dos, dos! ¡Querremos dos, dos! ¡Avanza, hierna, corre y mete dos, dos! ¡Aquí la vila a cubrir! Dos, 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 yo quiero un, dos, tres, dos, tres ¡Ofensiva, ofensiva! ¡Ofensiva a quienes se matan! ¡Ofensiva a quienes se matan! ¡A cubrir! ¡Vamos niña! ¡Vamos niña! ¡Cubran al pobre! ¡Abre huecos! ¡Abre huecos! ¡Abre huecos los Andánchez! ¡Vamos! ¡Nos dicen una rita en todos! ¡Abre huecos! ¡Vamos defensivas! ¡Vamos defensivas! ¡Vamos a las armas! ¡Ofensiva! ¡Ofensiva a quienes se matan! ¡Ofensiva a quienes se matan! ¡Oh, es duro! ¡Es durísimo! ¡Defensiva! 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 ¡Alegué! 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 ¡Es duro defensa! ¡Vemos defensa! ¡A parar! ¡A parar! ¡A atanquear! ¡No lo dejen avanzar! ¡A parar! ¡Defensiva! ¡Defensiva! ¡Eso! ¡Defensiva! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Equipo no pasa! ¡Defensiva! ¡Alegué! ¡Defensiva! ¡A parar! ¡A parar! ¡A atanquear! ¡No los dejen avanzar! A parar, a taquear, no nos dejen avanzar Es dura defensa, vamos defensa A parar, es dura defensa, vamos defensa A parar, a taquear Que quiten el balón, que quiten el balón Al corredor, al corredor ¡Ola bola! ¡Ola bola! ¡Ola bola! Quiero que sientan la presión Y más presión No es duro, es durísimo No es duro, es durísimo ¡Los votos tenemos que ganar! ¡Vamos, amigo! ¡Así se hace! ¡Es burgo! ¡Ola bola! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡Ay! ¡Yo quiero un! Torch top ¡Torch top, queremos Torch top! ¡Torch top, queremos Torch top! ¡ polling, agitんな! ¡ Lionel! ¡A más allá! ¡Corre y mete contra! ¡A más allá! ¡Corre y mete contra! ¡Bola, bola! ¡Queremos bola! ¡Bola, bola! ¡Queremos bola! ¡Bola, bola! ¡Quieres que parar! ¡De festivales que parar! ¡Es duro de pensar! ¡Vamos de pensar! ¡Para! ¡Es duro de pensar! ¡A más allá! ¡Corre y mete contra! ¡A más allá! ¡Corre y mete contra! 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 ¡Corre y mete con Saun a las sallatas! ¡Limpio, limpio, nosotros fuera limpio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cinco, soy tu fan! ¡Limpio, campeón, 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 campeón! ¡Eso quiero yo! ¡Eso que tú quieres, eso quiero yo! ¡Yo quiero un TOS, 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 TAS! ¡Yo quiero un TOS, 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 TAS! ¡Yo quiero un TOS, TAS! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, votos, échenle por aquí! ¡Vamos, otros tenemos que ganar! ¡Curre, recorre! ¡Aquiremos! ¡Nos haremos! ¡Dos, dos, dos! ¡Tá lo que quiero! ¡Un, dos, tres! ¡A la ofensiva haciendo uso de su poder! ¡Vamos, vamos, cuatro! ¡Vamos, cuatro! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, bien. ¡Venga, cuatro! ¡Escaltamos, cuatro! ¡Vamos, cuatro! ¡Con fuerza, con todo! ¡Vamos, cuatro! ¡Con fuerza! ¡Esto! ¡Es dura, defensa! ¡Vamos, defensa! ¡A parar! ¡Es dura, defensa! ¡Es duro! ¡Es durísimo! Mekas contento Está ahí en 92, en 92, en 92, pero está un poco y ya sale a tapea. ¡A regresar, no más se pueda! ¡A regresar, no más se pueda! ¡A regresar, no más se puede! ¡A regresar, no más se puede! ¡A regresar, no más se puede! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos 4! ¡Vamos! 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 ¡De ahí nos pasa! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Adentro, defensa, defensa! ¡Adomar! ¡Vamos a specifica, defensa! ¡Otra vez se estuvo un proyecto aquí! Dos, 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 yo quiero uno. Dos, 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 dos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Si se puede! ¡Vamos, venidia, enganza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, venidia, enganza! ¡Vamos, vosotros tenemos que ganar! Castigo, 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 regrésalos. ¡El coro es tú, castiga! ¡Muy bien, el coro es tú, muy bien! ¡Muy bien, el coro es tú! ¡Venga, queremos esa boda! ¡Venga, venga, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Y alguien no puede con ella! ¡No más no puede con ella! ¡En todo el mundo! ¡Aquí se va a parar! ¡En todo el mundo! ¡Aquí se va a parar! ¡En todo el mundo! ¡Aquí se va a parar! ¡Como tribuna, gritan todos! ¡Todo nos salvante! ¡Vamos tribuna, no los oigo! ¡Otra salvaje! ¡Vamos tribuna, grita a todos! ¡Otra salvaje! ¡Vamos tribuna, no los oigo! ¡Otra salvaje! ¡Aquí, eso! ¡Vamos! ¡Tenemos que bailar! ¡Vamos, bailar ahora! ¡Cuatro! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, ahí! ¡Ahí! ¡Vamos y así se va a hacer! ¡Ya el proceso, vamos a bajar! ¡Vamos a pensar! ¡Aparar, aparar a la chacrera! ¡No nos dejen a bazar! ¡Aparar! ¡Ahí! ¡Vuen, ahí! ¡Efe encima, ¡efe encima! ¡Efe encima,efe encima! ¡Esto ya! ¡No pasa! ¡No pasa, equipo! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa equipo, no pasa! ¡A parar, no nos dejen abrazar! ¡A parar, no nos dejen abrazar! ¡A parar, no nos dejen abrazar! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte eh! Queremos escucharlo ¡Fuerte! ¡Suelvo muy bien! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Una, dos, tres! Arriba los olorimos más y una familia rara ¿Quiénes somos? ¡Somos los pobres salvajes! ¡Una bola de muchachos inecentes! A donde quiera que vamos, excelente, excelente nos ponemos Es el color verde y oro, el que reina en nuestros corazones Es el color verde y oro, el que manda, el que manda las acciones ¡Uno, dos, tres! ¡Goria, gloria, gloria! ¡Eso es un rara, es un es un rara! ¡Goria, otros!